Hola Cibernauta, estás en el curso de Introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a crearnos un último ejercicio en lo que tiene que ver con el ASP.NET en este primer capítulo Vámonos al proyecto inicial, vamos a agregar un nuevo elemento y vamos a crear un nuevo webform también hecho en Visual Basic Vamos a llamarlo Calendario Vamos a ver las características de este peculiar control Con este control calendario vamos a concluir lo que tiene que ver con esta primera parte de la introducción al .NET Framework para luego analizar lo que tiene que ver con las webforms Bien, entonces en esta pantalla vamos a tratar de realizar y analizar lo que tiene que ver con el control calendario Vamos a colocar el uso de control calendario en ASP.NET Entonces lo ponemos en negrita y vamos a darle un enter y vamos a insertar un control calendario Aquí tenemos entonces el control calendario Como podemos ver, si tienes la versión en español puedes ver que estamos trabajando con el calendario en el mes de noviembre del año 2008 Bien, vamos a darle un enter y vamos a colocar acá un label Vamos a colocar aquí un control label que nos va a indicar cuál es la fecha Ok, cuáles son las fechas Le borramos allí en la propiedad text y en el id vamos a colocarle como nombre LBL LBL fecha LBL fecha, vamos a llamarlo así O LBL fechas porque puede ser más de uno Ok, entonces vamos a colocar el control calendario Ok, entonces vamos a ver aquí las características que tiene el control calendario Lógicamente tendría yo que enlazar lo que tiene que ver con el control en sí Con lo que se va a ver acá en la etiqueta Ok, entonces para ello vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer doble clic en calendario Y nos vamos a ir hacia la parte de subcalendar 1 selection changed Ok, entonces aquí vamos a colocar lo siguiente Bien, habíamos dicho que aquí en la parte del diseño El control label se llamaba LBL fechas Vamos a utilizarlo entonces en la parte de código aquí En esta parte que hemos creado Que hicimos doble clic y se llama calendar 1 selection changed Muy bien, entonces allí vamos a colocar lo siguiente Vamos a colocar LBL fechas Que es el control Y la propiedad que en este caso es .text ¿Verdad? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a calendar 1 Que es el nombre del control .selected En este caso vamos a colocar En este caso vamos a colocar selected date Y luego vamos a ver qué es lo que queremos ver En este caso queremos ver es la fecha completa Ok, entonces le damos a date Bien, entonces con esto debería funcionar Vamos a ver Vamos a colocarle aquí Ejemplo de calendario En asp.net Bien, vamos entonces a la parte de diseño Nos vamos a generar Generamos la página Y vamos a verlo en el navegador Entonces vemos aquí Las diferentes fechas Que están marcadas ¿Verdad? Si le damos A 28 de noviembre Aquí sale 28 11 del 2008 ¿Verdad? Si le damos a 8 Sale 8 11 del 2008 Bien Entonces Como te puedes dar cuenta Es bastante fácil Capturar Una fecha Con el control calendario En asp.net Pero no solamente eso Podemos ver Quizás Todo un mes completo Podemos ir aquí hacia adelante Podemos ir hacia un mes atrás Podemos ir adelantando O atrasando Según sean nuestras necesidades Si Damos aquí a 31 Va a salir el mes de El 3110 Es octubre Aunque se mantiene El calendario en noviembre ¿Verdad? Igual Hacemos Si Hacemos clic en Primero de diciembre 1-12 ¿Verdad? Vamos entonces A ver Cómo podemos hacer Para ver más de una fecha En primer lugar Cibernauta Podemos ver Los estilos En el cual Podemos ver El calendario ¿Ok? Los estilos Lógicamente Cibernauta Si quieres ir a la parte de propiedades Puedes cambiar la apariencia De el formulario En este caso Puedes cambiar la apariencia De el calendario En este caso Puedes cambiar el color de fondo Si quieres ponerle Un gris claro Ahí ves El gris claro Lo ves como color de fondo Que es un color plateado Si lo quieres poner Un poquito Más claro Con light grey El color de borde También lo puedes Dominar Si lo quieres poner Vamos a ponerle Un color azul ¿Ve? El color de borde Más abajo Tenemos Lo que tiene que ver Con Los estilos El Day Header Style Que está en blanco Podemos Cambiarlo De color Podemos ponerle Un color arena Por ejemplo Este es Sandy Brown Ahí lo vemos ¿Ok? Y lógicamente También Al color de borde Un color gris Pero que bueno Que no se va a notar Aquí ¿No? Se notaría más Un color negro Pero Eso es Con respecto Al estilo De Si hay Si hay borde ¿No? En este caso No hay borde ¿Ve? Aquí en este caso Si le coloco Doted Si hay borde Si le coloco Sólido ¿Ve? Se ve Así de esa manera Se ve el calendario De esa manera Puedo ir a la parte De arriba Y colocarle En el borde Style Que también sea Sólido En cuanto Al Borde Al borde Del calendario Con un borde De Dos Píxeles ¿No? Entonces Allí Vemos que El calendario Cambia Un poco Su apariencia Si queremos Cambiar Lo que tiene Que ver Con La parte De arriba La parte Del encabezado La parte Del título Podemos Cambiarlo Por acá Backcolor En vez de Podemos Colocarle Un rojo ¿Ok? Rojo Se ve Un poquito Fuerte No combina Con el color De abajo Vamos a ponerle Coral Así Y el color De borde En todo caso Podemos dejarlo Tal cual Como está Entonces Estas son Algunas De las Características De El Control Calendario Por ejemplo Tenemos Por acá También Lo que tiene Que ver Con el Today Day Style ¿Verdad? Eso tiene Que ver Con los Números Y con La semana ¿Ok? ¿Ok? Vean Que aquí Puedo Cuadrarlos Hacia Una Vean Que aquí Cuando le Coloco La Alineación Horizontal Si le Pongo Hacia La Izquierda Se van Los Números Hacia La Izquierda Si le Coloco Not Set Quedan En El Centro ¿Ok? Igualmente Sucede Con El Vertical Align Porque En Realidad Esto Es Una Tabla ¿Ok? Entonces Esas son las Características Principales De lo que es El control Calendario ¿Ok? Entonces Más adelante Vamos a Utilizar Este control Para Lo que tiene Que ver Con Programación Entonces Es un control Que es Bastante útil Para los Programadores Vamos a verlo Entonces Por última vez En el explorador Bien Entonces Vemos La apariencia Que tiene El Calendario Y Entonces De esta Manera Hemos Finalizado Lo que Tiene Que ver Con Los Videotutoriales Dedicados A ASP.NET En la Introducción Al .NET Framework En esta Primera Parte Vamos Entonces A ver En el Próximo Videotutorial Lo Que Corresponde A las Web Forms Será Entonces Hasta El Próximo Video